¡Hola Developers! En el vídeo de hoy quiero hablaros sobre los frameworks que en mi opinión son la mejor opción para hacer dos tipos de proyectos, los de desarrollo web y los de desarrollo de CLIs o aplicaciones de línea de comandos. Así que no me enrollo más y vamos a por ello. Empecemos por los proyectos de desarrollo web y en esta sección vamos a hacer una subdivisión por proyectos simples y proyectos complejos. Y vamos a empezar por los proyectos simples que os traigo dos recomendaciones que sin duda son increíbles. La primera es un clásico, el Framework Eco. Este framework es minimalista y con un rendimiento muy bueno, lo que lo hace increíble para crear aplicaciones rápidamente y de una manera muy sencilla. Y un estilo a este framework es Fiverr, que se basa en la misma premisa, minimalista y simple. Ambos frameworks te van a permitir desarrollar una API-RES de una manera muy sencilla y con una sintaxis parecida a la que usarías con Node.js y su paquete express. Para proyectos más complejos yo recomiendo usar JIN. Es un framework web más robusto que Eco o Fiverr. Ofrece una amplia gama de características y herramientas para construir aplicaciones web escalables y de alto rendimiento. JIN es adecuado para proyectos más complejos que requieren una arquitectura sólida y una gran flexibilidad. Este es el framework más usado por los desarrolladores de Go para hacer sus aplicaciones. Esto lo convierte en un framework con muchísima documentación y con una comunidad detrás que te va a dar soporte y vas a ir trabajando para mejorar el framework. Estas tres opciones de frameworks te van a permitir desarrollar cualquier proyecto de desarrollo web de una manera sencilla, eficaz y sobre todo eficiente y escalable. Y ahora vamos a hablar del framework para crear aplicaciones de línea de comandos o las famosas CLI. Para llevar a cabo este tipo de proyectos sin duda te tengo que recomendar el framework Cobra. Un framework con el que hemos hecho muchísimas cosas en el canal. Y no me da miedo decirte que es una lección genial para hacer tus aplicaciones de línea de comandos, porque te va a facilitar la definición de los comandos, las flags y argumentos, lo que permite crear interfaces de usuario intuitivas y consistentes para aplicaciones de línea de comandos. Además, a nivel de código hace que trabajar con comandos, subcomandos y flags se entienda muy fácil y se desarrolla de una manera muy intuitiva. ¿Qué te han parecido estas tres recomendaciones? ¿Te planteas usar o estás usando alguna para desarrollar tus aplicaciones de Go? Hazme saber esto y todas las dudas que tengas en los comentarios de este vídeo. Y sobre todo, recuerda, si este vídeo te ha gustado dale un buen like, compártelo con otros y otras developers de Go y sobre todo, suscríbete al canal para no perderte las próximas publicaciones y así seguir aprendiendo sobre Go.